Gustavo Castro, alcalde de la ciudad de Bluefields, informó sobre una reunión que se desarrolló este pasado lunes 27 de marzo con el Comité Organizador del Plan Verano 2023. Castro también recomendó tomar medidas de seguridad para la prevención de accidentes en estas vacaciones. Estuvieron presentes las instituciones de gobierno y algunas otras instituciones que de una u otra manera participan en garantizar que las actividades de Semana Santa y toda esta temporada de verano se puedan desarrollar con seguridad. Estuvieron la Cruz Roja, la Fuerza Naval, la Empresa Portuaria Nicaragüense, el Instituto de Turismo, MEFCA, la Alcaldía, el Gobierno Regional y otras instituciones para revisar el plan que tenemos. Desde este fin de semana que ya nos viene, ahorita 31 de marzo y primero de abril y durante toda la Semana Santa que es de vacaciones, cuando mucha gente visita las playas del Blof, mucha gente se moviliza sobre la carretera que nos une aquí con el resto de Nicaragua, también va a los diferentes nightclubs, centros de piscina y demás, centros recreativos que hay en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo nos organizamos para garantizar que sean actividades en celebración de esta fecha, que la gente se sienta segura, que la gente tome sus medidas que corresponden para evitar que hayan accidentes, que tengamos que lamentar el fallecimiento de alguna persona, etc.? La policía, los bomberos y demás instituciones siempre informan cuáles son las medidas que debemos de tomar para cuando vamos a la playa, para cuando nos movilizamos en un vehículo, para cuando estamos compartiendo en familia, en una piscina, etc. Entonces, estamos aquí coordinando todas esas actividades, van a desarrollarse actividades en el Blof, festivales, concursos, elección de Mister Verano y otras cosas. Y esperamos de esta manera, además de hacer las actividades, también que la gente se sienta segura en este tiempo de Semana Santa. ¿Cómo va a ser el día? ¿Espera que haya mucha presencia de personas acá, de turistas? Pues, después de la carretera se ha incrementado la cantidad de gente que viene de visita, tanto a la ciudad de Blofville como al Blof y en los sitios campestres que tenemos aquí sobre la carretera. Y ahora que ya tenemos bastante control del coronavirus, que no es así en los años anteriores, entonces nosotros creemos que va a haber mucha mayor cantidad de gente visitando de vacaciones y conociendo nuestras playas del Blof. Y ante esa posibilidad, entonces estamos tomando las medidas que corresponden.